... Tratando de ocultar la inmensa pena que lo embarga y con el cuerpo visiblemente cansado, el doctor Ciro Castillo Rojo siguió paso a paso el rescate del cuerpo que al parecer podría tratarse de su hijo. Desde el lugar denominado mirador del cura, el médico se comunicaba a través de una radio con los rescatistas quienes se hallaban en la zona de las Torres de Casca. Tres días duró el penoso rescate del cuerpo hallado en el Valle del Colca. El padre del estudiante en todo momento señalaba que esperaba la confirmación del Ministerio Público para determinar si se trataba de su hijo Ciro. Sin embargo, tras varias horas de espera, se conoció que se hallaron prendas que pertenecían al estudiante. Siendo las 2 de la tarde, comenzó el descenso de los rescatistas con el cuerpo de Ciro Castillo Rojo asegurado en la canastilla que se llevó para poder sacar el cadáver hasta la casita de Page. La confirmación del cuerpo por parte de los rescatistas fue a las 10 y 40 de la mañana que pudo comunicarse el doctor Ciro Castillo Rojo con uno de los rescatistas, el cual le informó que tenía la misma vestimenta que Ciro vestía cuando se perdió y también le confirmó que tenía puesto el reloj que Rosario le habría regalado a Ciro Castillo en ese entonces cuando eras enamorado. Dime, ¿ya se está bajando el cuerpo o todavía no? Una cosa es la convicción que yo pueda tener como padre, que yo creo que es mi hijo, tengo esa convicción, pero otra cosa es el dato oficial que tiene que dar el Ministerio Público y probablemente después de haber sometido al cuerpo a un sinnúmero de análisis. Los rescatistas hasta este momento dicen que ya tienen el cuerpo ubicado, ya lo tienen... Mediante la radio que nos estamos comunicando con algunos rescatistas que yo he contratado, me informan de que ya tienen ubicado al cuerpo, ya lo tienen prácticamente en espera del descenso del mismo, están en proceso de quererlo descender por orden naturalmente de la fiscal. Los participantes de la diligencia, incluida la fiscal María del Rosario Lozada, pasaron la noche en el sector de Madrigal, para posteriormente muy temprano continuar su ascenso hacia el Nevado Bombolla, desde donde iniciaron el descenso para rescatar el cadáver del estudiante. Tras varias horas de espera, el doctor Ciro Castillo recibió la confirmación de los rescatistas, quienes ya estaban trasladando el cuerpo en una camilla. El padre del estudiante se sorprendió tras recibir la comunicación de uno de los rescatistas, quien le mencionó que proceda a la denuncia. El cuerpo del estudiante llegó a las 3 de la tarde hasta el distrito de Madrigal, desde donde a bordo de un helicóptero de la Policía Nacional fue trasladado hasta la ciudad de Equipa, donde se sometió a las pericias médicas del caso. La necropsia del cadáver se iniciará desde las primeras horas de este martes, pese a que la familia del estudiante pedía que esta labor se desarrolle en la ciudad de Lima. Los resultados de la necropsia se conocerán recién el próximo lunes, fecha en que la agonía de la familia del estudiante llegue a su fin tras siete meses de haber estado buscando a Ciro Castillo.